¿Cómo están gente? ¿Todo bien? Quería avisarles del stream anual de los Toti, el clásico, de toda la vida ¿Cuándo va a ser la transmisión? Viernes 26 de Enero Aproximadamente 7 de la tarde ¿Por qué esa fecha? Estamos hablando de todas las cartas posibles en Sobre Estamos hablando de los Toti, estamos hablando de los honoríficos Estamos hablando de los íconos No sé cómo se manejan cada año con eso Pero al menos con los Toti y los honoríficos hacemos lo que podemos Estén prendidos, no se lo pierdan Acompáñenme, les agradezco su presencia en caso de que lo hagan Nos estaremos viendo en los próximos días Un abrazo a todos